Hola familia, bienvenidos a mi canal Hola gente, bienvenidos a mi primer video Un día alguien me dijo que todo comienza con un simple pensamiento, un sueño y una ilusión Me llamo José Rojas, tengo 22 años y soy de Morelos, México Siempre me ha gustado hacer videos, grabar todo, todo, todo lo que hago Cuando ando con mis amigos, cuando les hacemos bromas Cualquier cosa, cualquier situación siempre les andamos grabando He participado en muchas obras de teatro, danzas, música, todo eso, siempre me ha gustado Tengo videos, ese video yo recuerdo que lo grabé cuando iba yo en primero de secundaria Fue un proyecto que nos habían dejado hacer Sobre las prevenciones del alcohol y todo eso Recuerdo que yo tenía un celular que había comprado En ese entonces apenas empezaban los celulares Ese celular tenía, por defecto de fábrica, ya tenía la aplicación Donde podía recortar, podía juntar los videos, podía poner música, podía poner texto, o sea y todo eso Como pueden ver en el video que les enseñé Pues no es la gran cosa, pero siempre me ha gustado grabar todo lo que hago O sea yo soy una persona que siempre me ha gustado hacer lo que me gusta Y quiero compartirles lo que yo hago el día a día en mi vida, lo que me ha pasado Lo que he vivido, mis experiencias A mí me gusta divertirme, me gusta andar con mis amigos Echar una que otra cerveza Andar de vago pues, a mí me gusta andar de vago Yo era de esas personas que todavía me la pasaba en la calle Dos, tres de la mañana en la calle, otro día otra vez Con mis amigos, las motos, a mí me gustan mucho las motos He tenido varias motos Con mis amigos he andado en ruta, ¿no? Andar la ruta en el campo, en el monte Pues es chido, ¿no? Yo soy así una persona que me gusta echar relajo, ¿no? Hay veces que digo pura cosa sin sentido Como algunos de mis amigos Han de haber escuchado que para yo para decir Alguna pregunta que ellos me hagan O que me digan yo para decirles que sí Pues yo les digo O sea, yo no sé por qué digo eso O por qué se me vienen tantas cosas a la cabeza Así me ha gustado Pues hacer así, ¿no? Más que nada Ser divertido Hacer reír a mis compañeros Y así Y pues nunca Siempre les gusta mi cotorreo, ¿no? Me gusta que pues ando Yo con todos jalo Que me dicen Vamos aquí Pues vamos allá Yo siempre he estado en las buenas y en las malas Con mis amigos Y muchos lo Pues lo saben, ¿no? Los he llevado a su casa Me he quedado en su casa Hemos hecho y deshecho lo que hemos querido Espero que nos apoyen Y pues sí, es un trabajo duro esto de hacer videos Y esto es todo, gente Espero que me apoyen Solo quiero decirles que recuerden que nadie es más que el otro Todos somos iguales No olviden compartir, activar la campanita Y suscribirse Nos vemos hasta un próximo video Nos estamos viendo Chao Chau 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 Gracias.